El ex vocero de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, podría ser trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 en Hermosillo, Sonora, al penal David Franco Rodríguez, ubicado en el municipio de Charo, en Michoacán. Sin embargo, falta que un juez dé su autorización para hacer este traslado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!